Hola, bienvenidos al canal de Live Life en YouTube. Hoy vamos a hablar sobre la miel de agave. La miel de agave es un endulzante que proviene de la mata de agave o magüey. Y hoy queremos hablar sobre las ventajas o no que trae su consumo. Lo primero es que es importante resaltar que es un endulzante con calorías, así que su consumo debe ser medido. Y al estar compuesto por fructanos, es decir, fructosa y oligosacáridos, su comportamiento o su consumo es muy parecido al de una fruta deshidratada o una fruta cocinada, como los dátiles o las uvas pasas. Existen estudios que confieren beneficios al consumo de miel de agave. El primero es prevenir el cáncer de colon, ya que en una alimentación saludable promueve las bacterias benéficas del intestino, lo que hace que haya mejor digestión y una mejor absorción de nutrientes. Por esto también hay estudios que resaltan que puede prevenir la osteoporosis, porque hay mejor absorción de calcio. En personas que necesitan mantener un control de azúcar, es mejor consumir la miel de agave frente a otros mieles, jarabes o azúcar blanco, ya que su índice glicémico es menor. Eso quiere decir que sube el azúcar en sangre más lentamente que otros endulzantes u otras mieles. Adicionalmente, no tiene aditivos, se cultiva de forma orgánica y es apto para veganos, porque no involucra el trabajo de ningún animal, como es el caso de la miel de abejas. Por eso, si tienes la posibilidad de adquirirla, es una muy buena opción para incluir de forma moderada dentro de tu alimentación saludable. Esperamos que esta información les haya servido. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!